rígido básicamente bajaba cualquier clase de archivo y terminaba corrupto y tenía que hacer la verificación con el cubi torrent y me tiraba que faltaban archivos faltaban partes del archivo los volví a bajar con lo cual terminaba tardando el doble entonces compré un disco rígido de 1 tera sata tiene 64 mb de caché es el clásico tiene los pines clásicos este es el de datos y este es el de energía y bueno no es mala marca tampoco me salió 1020 pesos en la misma casa donde yo siempre compro los electrónicos donde compré los auriculares logitech es en la misma casa es una de las más baratas se puede conseguir más barato pero la verdad que me han resultado muy bien en los resultados muy muy confiables porque a veces esto es muy delicado un golpe una sacudida y demás y termina durando la mitad o menos de lo que debería haber durado porque esto no deja de ser una tener tener una parte mecánica dentro y los golpes los afecta muchísimo a diferencia de los discos de estado sólido que resisten muchísimo mejor los golpes miren una bolsita anti estática con unas piedritas que vienen adentro que son anti humedad porque también se afectó por la humedad bueno en mi caso yo tengo una placa de vídeo gtx de 50 que bueno no tiene nada que ver pero una fuente real cooler master de 500 watts y bueno yo tenía un disco rígido de estado sólido que es este es muy chiquitito que permite que en prácticamente cinco o seis segundos arranque el sistema operativo y este disco rígido que está viejísimo ya tiene alrededor de cuatro o cinco años dicen que duran dos o tres años por el tema de la garantía así que ya estaba el momento de cambiarlo acá se ve el clip este es el de datos y el otro es el de energía el tema es que bueno yo tengo en este el sistema operativo y en éste tengo datos películas y demás entonces lo que voy a estar haciendo es agregar un cable más de datos que sería este lo voy a estar agregando los cables de datos varían la posición se utilizan por ejemplo para las lectoras de cd y grabadoras y demás y bueno en mi caso me queda un libre así que lo voy a estar conectando acá bueno acá se ven los dos discos rígidos uno es el que acabo de comprar y otro es marca seagate barracuda este es western digital acá se ve la fecha de fabricación y bueno duró bastante yo pensé que tenía menos años de lo que realmente tiene así que la verdad que no me no me puedo quejar acá se ve que fue fabricado en diciembre 2013 y por eso siempre recurro a este local este local la verdad que me quedo tranquilo con el tema de la fecha de fabricación porque muchos venden cosas viejas y en este se ve claro acá 18 de enero del 2018 se fabricó este año así que genial muchas veces guardan stock viejo lo golpean lo mueven entonces más nuevo sea menos posibilidades que tenga algún daño así que genial bueno en mi caso como tengo información todavía en este disco rígido viejo lo que hice fue instalar a nuevo y el disco rígido viejo lo voy a dejar acá colgado y lo que voy a hacer es voy a ingresar al sistema operativo y voy a hacer voy a copiar lo que me interesa rescatar de acá por ejemplo información no sé archivos de word o películas fotos y demás y lo voy a pasar a este disco rígido cuando se tiene una notebook es más complicado porque la mayoría de las notebooks no permite hacer esto vas a tener que instalar un disco rígido externo quizás y grabar toda la información ahí y el tema es que no vas a poder porque necesitas sí o sí poner un disco rígido entonces tenés que poner el disco rígido nuevo grabar el windows y el disco rígido que sacas de la notebook tenés que enchufarlo en una computadora como ésta para que y la enchufas así entonces podés llegar a grabar lo que te quedó acá corrupto en el disco rígido nuevo y después utilizas este disco rígido en la otra partición e instalas el sistema operativo en la notebook entonces esa es la única salida que hay en el caso de notebooks bueno acá tenemos los discos rígidos básicamente una vez que están colocados se copia toda la información que está acá acá o por lo menos la información que sea importante estuvo un tema con la ficha que va conectada porque ahí se ve que es sata 0 1 2 y 3 que pasa el amarillo yo lo conecté en el 3 y se ve que el mader no lo reconoce así que tuve que desconectar la compactera y enchufar el disco rígido y ahí reconoció los dos así que ahora simplemente se copia toda la información de un disco rígido al otro y listo bueno el problema que hay es que tarda bastante tiene muchos picos depende de cómo esté el disco rígido viejo en mi caso está muy mal y si bien ahora va con picos de 120 megas por segundo recién me tiraba de 5 megas por segundo así que va a estar mucho tiempo lamentablemente no queda otra una vez que termine de copiar todo lo que es fotos que en mi caso eran alrededor de 36 gigas ya está como para que se conecte y bueno si se quiere se puede llegar a abrir el disco rígido y sacar los imanes de neodimio que bastante útil pero no está más para guardar nada porque la realidad es que en cualquier momento termina de romperse y se pierde toda la información que esté almacena de ahí quizás sirva como para salir del apuro y por instalar algún sistema y usar un tiempo pero si no no es recomendable porque una vez que está dañado termina la vida útil y ya está